China activó con éxito su reactor experimental de fusión nuclear más avanzado, lo que marca un gran paso en la investigación del gigante asiático para producir energías con bajas emisiones de carbono. Para ello, China tiene el reactor Tokamak HL2M, el dispositivo de investigación experimental de fusión nuclear más grande y avanzado del país en la provincia de Sichuan. Se trata de una cámara de confinamiento magnética que genera un fuerte calor para fundir núcleos atómicos. A este reactor se le conoce con el nombre de sol artificial, debido a la temperatura que puede superar los 150 millones de grados, es decir, 10 veces el calor producido en el corazón mismo del sol. El reactor aportará un apoyo técnico esencial a China en el marco de su participación en el proyecto internacional ITER sobre reactores de fusión experimentales. El proyecto de investigación de fusión nuclear más grande del mundo con sede en Francia, que se espera se completa en 2025, indicó el ingeniero jefe Yang Kijuai. La investigación sobre fusión nuclear no es nueva. Cámaras de confinamiento magnético fueron inicialmente concebidas en la Unión Soviética. Otras fueron edificadas en Europa, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Esta fusión nuclear, cuyo principio es usado ya por la explosión de bombas H, no puede confundirse con la fisión, división de átomos que operan en las centrales atómicas clásicas. La dificultad consiste en mantener estas temperaturas de manera sostenible y contenerlas en materiales resistentes. telediario Manuel González.